Conoce más sobre el COVID-19, mitos y realidades del COVID-19. Ningún remedio casero puede protegernos contra el COVID, ni los aceites esenciales, ni la plata coloidal, ni el aceite de sésamo, ni ajo, ni sorbos de agua calientita cada 15 minutos. Nada de eso nos va a servir. Algunas de estas sustancias que yo he mencionado se han manejado para que tratemos las enfermedades respiratorias y los tecitos, pero son para resfriados comunes, no en este caso para atender los pacientes o la sintomatología con coronavirus. Si una persona se contagia de una familia, puede contagiar absolutamente a toda su familia. Entonces, pueden haber familias completas enfermas por coronavirus y no quieren que les tomen la temperatura en la frente, que porque les matan las neuronas. Esto es totalmente falso. Este termómetro consta de un sensor infrarrojo pasivo que solamente va a medir la temperatura de los pacientes. No emite energía ni radiaciones láser, entonces no es un termómetro láser, es un termómetro infrarrojo que nos va a facilitar la toma rápida de temperatura. Los oxímetros no nos roban ninguna huella digital, son unos aparatitos o aparatos médicos que se colocan en uno de nuestros dedos, que es como una pinza de la ropa que se coloca en nuestro dedo y este solamente nos va a servir para medir la oxigenación que existe o el oxígeno que existe en nuestro cuerpo y en nuestra sangre y también nos da la frecuencia cardíaca.